Música Seguro estaba de tu amor, mi corazón no mentía Y lo confirmó una flor, que tú mucho me querías Besaste una margarinita, de las que me trago mía Era como tu bonita, pues tomé la más chiquita, creyendo que no mentía Margarita mentirosa, Margarita mentirosa Me engañaste como él, porque eres primorosa Aunque todo ya lo sé, ya ves, canto y bailo de contenta Pasa el tiempo y me convenzo más, que esta vida es todo cuento Te pagaré con la moneda, que tú pagaste a mi cariño Esta vida es una rueda, y yo le seguí en su giro Ahora pides casamiento, pero ya no tengo apuro Pienso en aquel momento que piquiéndome cariño, engañaste mi amor puro Margarita mentirosa, Margarita mentirosa Me engañaste como él, porque eres primorosa Aunque todo ya lo sé, ya ves, canto y bailo de contenta Pasa el tiempo y me convenzo más, que esta vida es todo cuento Aunque todo ya lo sé, ya ves, canto y bailo de contenta Pasa el tiempo y me convenzo más, que esta vida es todo cuento Pasa el tiempo y me convenzo más, que esta vida es todo cuento Pasa el tiempo y me convenzo más, que esta vida es todo cuento Pasa el tiempo y me convenzo más, que esto es todo cuento Pasa el tiempo y me convenzo más, que esto es todo cuento